Hola queridas amigas, en esta ocasión te voy a enseñar a hacer esta deliciosa machaca con huevo. Espero esta receta te guste, la lleves a cabo y no olvides compartir nuestros videos, ya que así nos ayudas a seguir aprendiendo juntas. Si tienes alguna duda o comentario, no olvides hacernoslo llegar para poder apoyarte. Empezamos. Vamos a empezar a preparar esta deliciosa machaca con huevo. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Primeramente, la carne deshebrada. La carne deshebrada, que es con la que se prepara. Carne seca y deshebrada. Un chile, ya sea cuaresmeño. Vamos a necesitar un jitomate. Esto es únicamente para una porción. Un cuartito de cebolla y unas seis o siete ramitas de cilantro para darle sabor. Recuerda que necesitaremos también dos huevos y ya no vas a agregar a nada de esto sal, puesto que esta carne, como está seca y salada, ya contiene una buena cantidad de sal. Además, vamos a necesitar también dos cucharaditas de manteca. En nuestro sartencito y a fuego bajo, vamos a colocar las dos cucharaditas de manteca. Y vamos a dejar que se caliente, se derrita perfectamente bien. Una vez que ya está caliente lo que es la mantequita, agregas a fuego bajo tu carnita para que vaya sazonando. Recuerda que debe ser a fuego bajito para que no se vaya a quemar. Una vez ya ha pasado un minuto aproximadamente, recuerda que esta carne ya está cocida por la sal. Vamos a agregar lo que es la cebollita. Y que se sazone bien tu carnita con lo que es la cebolla picada. Recuerda que estos alimentos que comparto contigo son alimentos caseros, no son alimentos de grandes chefs o grandes recetas. Son alimentos que consumimos diariamente y es únicamente para que aprendas a prepararlos. Ya que muchas veces cuando estamos recién casadas o hay comidas que no sabemos preparar. Son alimentos sin grandes condimentos. Una vez que está sazonada lo que es la cebollita, vamos a agregar el chile. Recuerda que sin dejar de mover para que no se queme. Agregamos también el quitomate. No queremos que se bata tanto el jitomate, sino que quede medio entero. Vamos a agregar parte del cilantro. Y agregamos. Recuerda, ya no necesitas agregar sal, puesto que tu carne ya está completamente salada. Ya con las dos cucharaditas de manteca que le has agregado, coces a fuego bajito, moviendo constantemente, para que no se te vaya a quemar o a resecar. Una vez y ya se han cocido todos tus ingredientes, apagamos y retiramos el fuego. Listo para servir. Una vez ya esté servido, lo puedes servir de forma individual o así en taquitos. Espero esta receta te haya gustado, la lleves a cabo. Cualquier duda o comentario, nos puedes escribir. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga y que estés muy bien. Hasta la próxima. Gracias.